Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Sanidad y restauración. Escuchemos esta hermosa promesa en el Salmo 147, versículos 1 al 3. Alabada Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén a los desterrados de Israel, recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Notaron cómo comienza ahora el Salmo 147? Alabad. Habíamos dicho que esa palabra en el original es aleluya. Debemos de alabarlo. Pero algo que aquí David escribe es que esa alabanza es suave y hermosa. No podemos alabar de una manera desorganizada, desordenada, con gritería, con locura. Dios quiere algo suave, algo con la mente, con el corazón, con meditación. Él se complace en los que de manera ordenada lo buscan. Lo buscamos hoy, pero con meditación, no con locura. Sí, podemos ponerle el entusiasmo a la música, pero no llegar al extremo de hacer de eso como si fuera un concierto o una reunión de personas que se salen de sus cabales y a veces manifiestan de manera desordenada su sentir. Debe ser con orden. Pero algo que menciona aquí, dice él, sana a los quebrantados. Debido al pecado, tristemente, el ser humano quedó en la peor, con la peor enfermedad. Desde Génesis 3.3, cuando se dijo no moriréis, ahí comenzó la enfermedad. Y no es la que me llevó a donde lleva la muerte. Es la enfermedad de la muerte eterna. Es la enfermedad del pecado. Él sana de las dos, porque él nos va a recuperar nuevamente, aunque lleguemos a morir. Pero él hoy nos sana de esa enfermedad que aflige a la humanidad, la desespera y es la de estarse equivocando continuamente. Porque eso trae finalmente una consecuencia. Romano 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte y todos somos pecadores. Todos vamos a morir. Pero, Romano 6.23, la última parte dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Esa dádiva es la sanidad, la restauración mental de cada uno de nosotros. Que estemos tranquilos hoy en paz. Esas palabras de sanidad y restauración fueron las que Jesús mencionó allá cuando asistió a la iglesia un sábado en Lucas 4.18 y 19. Cuando Jesús entró a la sinagoga y leyó al profeta Isaías y cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, aquellos que no tienen la fuerza espiritual. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, los que estamos en pecado, los que hemos pecado. Nos sana a pregonar libertad a los cautivos. Porque el enemigo vino a traer esa enfermedad y nos ha cautivado con el pecado. Pero él vino también, dice, a pregonar un año nuevo. Y ese año nuevo es el año de la esperanza. Es el año de la sanidad en Cristo hoy. Es el año o el día de la restauración. Hoy, gozémonos. Porque cuando estemos en Cristo, hoy estamos en Cristo, estamos renovados, fortalecidos para comenzar este nuevo día. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.